Música Sobre 100 especialistas, 100 médicos de distintas partes de Puerto Rico se reúnen en el Ponce-Hilton donde celebra el simposio número 16 de la Sociedad de Endocrinología, Metabolismo y Diabetes del Sur para conversar sobre indicadores, opciones de tratamiento, prácticas y decisiones que se pueden hacer que redunden un beneficio para todos los pacientes, información valiosa que compartimos con ustedes aquí hoy en la revista de Medicina y Salud Pública iniciamos esta interesante conversación con el doctor César Trabanco él es endocrinólogo y precisamente fundador de la Sociedad de Endocrinología, Metabolismo y Diabetes del Sur me ha mencionado dos cosas que quisiera explorar abundar sobre ellas una, el factor hereditario yo no sé si esto es ciencia o es una creencia generalizada y que está mal fundada pero he escuchado que esta condición es más probable que se pase de una generación a otra por la vía materna precisamente materna y paterna y paterna igual es mayormente la diabetes tipo 2 la incidencia después de la menopausia aumenta en la mujer pero no quiere decir que sea menos común que en el hombre todo lo contrario a otras condiciones endocrinas como es el hipotiroidismo que es 10 veces más común en la mujer claro lo otro que ha mencionado es el embarazo y mencionó un ejemplo de una mujer que ha tenido varios hijos y estos hijos han nacido desde lo que consideran veces saludables cualquier estado de preñez que termine con un producto mayor de 8 libras esa paciente tiene que ser educada porque hay que evaluarla porque a los 30 años el 60% son diabéticas tipo 2 y a los 20 años puede haber hasta un 40% que ya desarrollan diabetes ¿y cuál es la relación entre como usted dice un producto o un bebé que pesa 8 libras o más? el problema es que ese bebé que pesa tanto peso es porque hubo un estadio de hipoglicemia en la madre que a lo mejor no se diagnosticó o no cumplió los criterios para hablar de diabetes estacional pero sí causó una hipoglicemia en el feto que lo hizo tener una macrosomía una macrosomía es un bebé grande que pesa más de 8 o 9 libras es interesante porque no es lo mismo una preñada diabética que una diabética preñada claro son dos cosas bien diferentes y que conllevan un cuidado muy diferente ok sí porque mucho eso es una preñada que se pone diabética una diabética ya diagnosticada que sale en estadio de preñez tiene unos riesgos hay que tener un cuidado desde el principio desde antes de salir embarazada es bien importante que esa paciente esté bien controlada al momento de la gestación porque los tres primeros meses de ese embarazo es la formación del bebé es lo que conocemos como organogenesis y si va a haber alguna malformación va a ser ahí lo que me dice bien delicado es bien importante que toda mujer embarazada que esté planeando un estadio de preñez tiene que estar bien controlada y tener prevención hasta que ese control se logra ahí ha dicho otra cosa que es bien delicada y es que todavía hay un porcentaje significativo de embarazos que no son planificados por lo tanto pueden transcurrir varias semanas quizás hasta ocho semanas hasta que la mujer entonces se percata de que está embarazada vemos más incidencia de embarazos sin diagnosticar la diabetes de diabéticas tipo 2 aunque suene ilógico porque las diabéticas tipo 1 son diabéticas que están diagnosticadas muchas de ellas desde la niñez o de la adolescencia y ya tienen un grado de orientación posiblemente en este aspecto del embarazo mucho mejor y más enfocado que aquella paciente que tiene 32 33 años y está diabética y no está pensando en las complicaciones de un embarazo así que tomen nota las mujeres que están en esa edad reproductiva es algo que tienen que considerar tenemos dos especialidades de la medicina que hacen el diagnóstico bastante frecuente y no son endocrinólogos de la diabetes que son los ginecólogos y los oftalmólogos así es oftalmólogos por cambios en la retina y usted no yo no soy diabético hay un cambio en la retina que es típico no exclusivo pero sí típico de un paciente diabético y el oftalmólogo va a buscar hacer ese diagnóstico y el ginecólogo por la incidencia tan alta de infecciones micosomales de hongos micóticas ese puede ser un síntoma eso es un síntoma y van a abrir una alerta en la mujer que tiene recurrencia de candidiasis wow usted nos ha compartido información muy muy valiosa que pasamos por alto muchas veces la mayoría de los ciudadanos y lo que nos ha dicho ayuda a entender la importancia y la necesidad de hacer simposios como este la incidencia de diabetes bien alta la causa principal en Puerto Rico de amputaciones no traumáticas es la diabetes la causa más común de pérdida de visión es la diabetes de pérdida de visión la causa más común de enfermedad renal crónica es el combo agrandado de diabetes y hipertensión que van de la mano y hay que tratarlos los dos y definitivamente la causa más común de enfermedades cardiovasculares que es la primera causa de muerte en nuestro país es la diabetes es bien es bien es bien delicado el tema tenemos que estar informados tenemos que estar educándonos tenemos que estar haciéndonos nuestros exámenes y conozco realmente lo entiendo lo que está diciendo porque lamentablemente en mi familia hay dos personas que murieron muy jóvenes por complicaciones relacionadas a la diabetes dijiste algo bien importante es raro que la hiperglicemia que la diabetes mate a alguien pero si las complicaciones la calidad de vida disminuye la morbilidad y la mortalidad va en aumento año tras año en ese paciente que se diagnosticó tarde o no tiene un buen control metabólico no vamos a decir control de la diabetes solamente no hacemos nada contraer el azúcar bien si la presión está alta o los triglicéridos y el colesterol están altos tienen que estar todos dentro de unas cajitas exacto así que aquí hay tres factores súper importantes a los que tenemos que estar vigilantes y no es para alarmarnos es para que estemos educados y entonces podamos prevenir complicaciones mayores para tener mejor calidad de vida porque al final todos vamos a pasar a otro plano pero mientras estemos vivos que tengamos la mejor calidad de vida posible muchas gracias doctor César Trabanco por toda esta información mucho éxito durante este simposio que todavía le queda este es apenas el segundo día eso es correcto bueno nosotros de momento hacemos una breve pausa pero retomamos esta conversación y seguimos educándonos aquí en la revista medicina y salud pública ya volvemos en la revista de medicina y salud pública continuamos compartiendo con ustedes información valiosísima sobre una enfermedad que lamentablemente tiene una prevalencia muy alta todavía en Puerto Rico pero dentro de la comunidad hispana en general la diabetes y otras condiciones relacionadas aquí durante el simposio de la sociedad de endocrinología metabolismo y diabetes del sur conversamos en esta ocasión con la doctora Guireida Rivera actual presidenta de CEMIT y endocrinóloga también sí en el área de Buenos Aires acá en la conversación que tuvimos hace un momento con el doctor Trabanco me parece que él llamó la atención sobre algunos aspectos cuando estamos hablando de trastornos en el metabolismo nuestras hormonas y la condición de diabetes en el caso de la mujer es muy delicado porque precisamente los cambios hormonales que una mujer experimenta ya sea durante el embarazo o en la etapa de la menopausia aumentan entonces como que el riesgo o la probabilidad de desarrollar de problemas de problemas de diabetes eso es cierto usualmente la mujer en Puerto Rico tiene un alto riesgo toda mujer hispana tiene alto riesgo de resistencia a insulina que es la base de la diabetes tipo 2 la resistencia a insulina es ese problema en la cual la insulina que es la hormona con la cual se digiere la comida de la glucosa no funciona hay insulina pero no trabaja y esa manifestación física de que no hay insulina trabajando bien se ve desde temprana edad desde la adolescencia esa niña obesa con problemas menstruales hasta la mujer ya menopáusica que cuando viene la menopáusica ya se desarrolla la diabetes tipo 2 usualmente hay un elemento que yo creo que no habíamos mencionado hasta ahora y supongo que es importante también el estrés uno lee que el estrés aumenta el nivel de cortisol en la persona la mujer pues maneja múltiples situaciones y muchas veces lo que hace es aguantar aguantar no ventila mucho quizás de momento se sienta con una amiga y cuenta algunas cosas pero por lo general no como que aguanta muchas emociones y se enfoca en resolver asuntos y esto entonces le perjudica aún más si de hecho la mujer en estos tiempos una mujer activa como dices carga mucho estrés tanto el hogar como el trabajo usualmente la mala alimentación la falta de sueño y los cambios hormonales físicos que ocurre en la mujer en su etapa reproductiva sumergen y convergen para desarrollar ese tipo de resistencia aumento en cortisol cambios en los horarios hay gente que está trabajando de noche entonces duerme de día usualmente ese tipo de comportamiento tanto de alimentación como de sueño descanso y los estresores aumenta mucho más la resistencia insulina que te estaba hablando eso me lleva a lo siguiente doctora de nuevo hace décadas que sabemos y se dice que en Puerto Rico la prevalencia de diabetes es muy alta cuanto más luego de el huracán María el mundo conoce que Puerto Rico vivió un fenómeno natural catastrófico que causó daños catastróficos lo que pasó en Puerto Rico sucede en otras partes del mundo también de manera que esta información puede beneficiar a muchas personas pero una situación catastrófica como esta que llevó a cambios en los hábitos alimenticios patrón de sueño y produjo muchísimo estrés por la inseguridad que se vivía la irregularidad alimentaria por eso claro totalmente muchas personas que decían que estaban llevando una nutrición o dieta balanceada y saludable pues tuvieron que abandonarlo porque escaseaban los alimentos ¿cuánto más se habrá perjudicado aquí la población luego de este evento? usualmente todavía no hay una estadística específica está muy atrasado esto actualmente pero si se vio dentro del ámbito y la población nuestra que todo eso ese paciente que estaba muy mal le empeoró y todo aquel que estaba prediabético ya está diabético ¿ves? porque no hubo no hubo una buena alimentación no hubo acceso a la medicina prácticamente después de un mes y todo todo fue en detrimento durante prácticamente casi un año ¿es posible de alguna forma neutralizar quizás esos daños o no sé si incluso hasta revertirlos hasta cierto punto? bueno hay que hacer un hincapié y una atención a la población que usualmente el paciente deja para para el final su cuidado médico hay otras prioridades yo entiendo que se debe priorizar la educación en la salud la evaluación médica temprana si usted sabe que ya tiene azúcar alta está prediabético un diagnóstico de diabetes su evaluación médica debe ser continua debe ser evaluado por el profesional de la salud y dar seguimiento a su laboratorio su dieta y ejercicio actualmente se enfatiza en la en la prevención si tú tienes este paciente que ya ya tiene un síndrome metabólico que se compone de obesidad abdominal que se asocia a la resistencia a la insulina problemas de grasa problemas de presión alta debe ser evaluado inmediatamente y dar un seguimiento hacia esa prevención de una enfermedad que en realidad es catastrófica y muy complicada y en la medida en que digamos aquellas personas que sean así bien disciplinadas y digan bueno después superada aquella etapa de crisis me voy a ocupar de tener más actividad física de ingerir más frutas más vegetales consumir más agua en lugar de bebidas y alimentos procesados o sea de alguna manera eso tiene que contribuir quizás a neutralizar un poco reparar ese daño la primera la primera fase de una de una evaluación y un tratamiento de una enfermedad es cambios de estilo de vida el problema principal que tenemos con la diabetes en Puerto Rico y los problemas metabólicos en Puerto Rico es la aceptación de la enfermedad como todo en la vida si tú no aceptas que tienes un problema tú no vas a trabajar con el problema así que lo primero que hay es aceptar que hay una condición que me pueda enfermar y como yo le digo a muchos pacientes diabéticos me encantaría que el azúcar alta doliese porque así la gente se cuidaría más pero el azúcar alta no duele cuando te duele o tienes algún problema ya es tarde pero hay personas que manifiestan sentir como un poco de mareo una especie de calambre ya es tarde ya es tarde aquí la situación es prevenir hay que hacer la evaluación anual si ya tú estás en un estado diabético comenzando no hay muchos síntomas quizás un poco de aumento de peso quizás tomar un poco de mucha agua y quizás te sientas cansado pero enfatizar en que si ya hay un problema de salud lo primero es cambios de estilo de vida alimentación adecuada no estar a dieta sino comer saludable ir a un profesional de evaluación nutricional si es necesario y la evaluación médica si hay que tomar medicamentos pues se tomarán medicamentos claro ya que menciona hacer referencia a la nutrición a veces pensamos que dejar de comer dulces es suficiente no, eso es un error dejar de comer dulces es parte del cambio de estilo de vida la azúcar va a ser nuestra fuente de energía y la azúcar se obtiene de los carbohidratos principalmente si no hay carbohidratos los sacaremos de las proteínas pero nos da más trabajo al cuerpo utilizar la proteína para hacer azúcar así que tanto es eliminar el azúcar sencilla que estén los refrescos jugos dulces como comer una dieta saludable Puerto Rico tiene un problema y es que nuestra idiosincrasia alimentaria es bastante variada y bastante diversa en carbohidratos por lo tanto debemos controlar por el arroz por un lado y algunas viandas raíces por otro una alimentación típica de una fiesta de navidad es el arroz el pastel el ñame y los coditos sí entonces no hay un vegetal no hay una ensalada así que lo que yo le digo gráficamente a la persona es que la mitad de su plato debe ser ensaladas o vegetales debe tener un solo carbohidrato y la fuente de proteína que es la carne aumentar la ingesta de fibra nos ayuda entonces a mantener un balance ingesta de fibra grasas buenas que es como el aceite de oliva la de las nueces en vez de en vez de comerte una rosquilla o una adonita pues vamos a comernos unas nueces con fruta seca que nos va a alimentar y nos va a proveer mucho más proteína y fibra que lo que va a ser un carbohidrato sencillo como todo lo que venden en la repostería bueno doctora para recapitular sobre esta etapa de la conversación quiero hablar un poquito sobre la sociedad en este caso usted está presidiendo lo que llamamos el capítulo del sur ¿no? porque existe la sociedad de endocrinología y metabolismo y diabetes a nivel ISLA bueno a nivel ISLA la sociedad de endocrinología de endocrinología metabolismo y diabetes existe en el sur la sociedad de endocrinología en Puerto Rico es ESPED ok nosotros este somos un capítulo aparte de esto pero somos aparte no un capítulo del ESPED no obstante no se concentra en el sur me estaba diciendo el doctor que aquí hay médicos de toda la isla de todo Puerto Rico es una invitación abierta a todo Puerto Rico se concentró en el sur inicialmente llevamos más de 18 años integrados 16 con los congresos así que le damos un poco más este de educación y visión de educativa a todos los del área sur sureste suroeste y entonces son tres días de simposio supongo que hay charlas sobre diversos temas si pudiera destacar alguno en particular de gran beneficio se enfoca este mayormente diabetes diabetes y condiciones y problemas cardiovasculares las complicaciones de la diabetes pero también existe se abunda en temas de pituitaria problemas de tiroides problemas endocrinos que vemos cada día en la clínica y en la práctica ok igual entonces aquí educan a médicos que no son endocrinólogos pueden ser generalistas médicos generalistas usualmente a medicina primaria generalistas médicos internistas y todo el que quiera los que están en la primera línea de defensa si porque son los que ven el paciente de primera línea claro y entonces ahí es que deben tratar de detectar algunos síntomas y referir al especialista de hecho ellos son los que van a tratar al paciente nosotros somos una ayuda más especializada para tratar esta condición tan crónica y progresiva bueno nada yo como comenté con el doctor en la conversación con el doctor Trabanco esto no es para alarmarnos es que tenemos que estar alertas y tenemos que ocuparnos de la educación es poder así es así que si usted se educa sobre lo que tiene usted tiene el poder decimos que la diabetes no nos va a dominar si estamos educados sobre ella excelente muchas gracias doctora Rivera por estar aquí de parte de esta conversación la conversación desde el simposio número 16 de la sociedad de endocrinología metabolismo y diabetes del sur ya volvemos de la sociedad